¿Qué características tiene que tener la pregunta de desafío para que sea, como su nombre indica, una pregunta de desafío en esta primera parte de la sesión? Pues bien, la pregunta de desafío tiene que estar relacionada con la descripción técnica. Por tanto, podemos obviar, prescindir de algún detalle de la descripción técnica que nosotros hagamos y hacer la pregunta precisamente sobre ese aspecto para que traten de averiguar la solución a esa pregunta ellos mismos durante la propia práctica. O sea, se les permite que den respuestas al principio en esta primera parte de la sesión o incluso en el resto de las partes de la sesión, pero no es hasta el final, hasta la cuarta fase, cuando se hace la reflexión y puesta en común, el momento en el que se le da solución por parte del profesor o de algún alumno a ser posible. Por tanto, la pregunta de desafío, un ejemplo de pregunta de desafío podría ser en el lanzamiento de peso, el lanzador de peso cuando lanza se encuentran sus dos pies apoyados en el suelo, uno o ninguno. Y de este modo, bueno, pues los deportistas, los estudiantes, durante la propia práctica ensayarán, realizarán un lanzamiento y tratarán de averiguar en función de su propia experiencia cuál es la forma más adecuada de realizar el lanzamiento de peso.